¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Los Dailies, en el cual al parecer ahora sí vamos a cumplir una condición no establecida de hacerlo diario, no sabemos si va a continuar así, pero bueno, lo vamos a hacer mientras sea posible. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es un tanto interesante, de repente ha salido en algunas discusiones precisamente en algunos de los otros programas y que tiene que ver con la masterización que se tiene que hacer o que se puede hacer sobre distintos tipos de contenidos que pueden ir desde series de televisión hasta películas. Entonces, pues bueno, vamos a discutir acerca de eso y concretamente como es la pregunta precisamente o el título de este episodio, ¿cuál es la razón por la que no se remasterizan shows de TV? Esto también hay algunas cosas en común porque vamos a hablar poquito en cine y hay quienes pueden decir que pues la respuesta puede ser un tanto obvia, hay quienes pueden decir que pueden ser razones más complicadas y en realidad es una combinación de factores. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos casos en particular que voy a estar mostrando como ejemplos y aquí es donde tenemos, por ejemplo, esta nota de nuestros amigos de Red Shark, que ellos, bueno, se especializan y escriben muchísimo contenido también acerca de producción, ¿no? Y hablan acerca de un caso de la serie de televisión de Star Trek en una de esas muchas iteraciones y habla de que hay algunas, algunas partes de la misma como Deep Space Nine, Deep Space Nine, que mal lo estoy pronunciando, y Voyager, que todavía no están disponibles en HD, a pesar de que se ha hecho la remasterización de otros episodios, ¿no? Como la serie original, por ejemplo, y la pregunta es por qué no está pasando esto. La razón obviamente es dinero y tiene que ser redituable precisamente para que la persona que está, va a ser el uso de estos tipos de materiales, pues pueda ahora sí que sacarle provecho. Anteriormente se manejaba mucho el lanzamiento en DVD, en Blu-ray también es otra opción, actualmente es más en streaming y tiene que ver un cierto grupo de personas y no un grupo así como de 5 o 10 o le hablo a todos mis cuates, sino que tiene que ser un grupo consistente el que vaya a literalmente a ver esto, porque sería gracias a las visualizaciones, independientemente si es medio físico o medio digital, lo que haría que fuera redituable esto o no. Pero hay series de ciencia ficción en los cuales todavía el caso es más complicado y precisamente es lo que estamos viendo aquí en la nota, no escrita por nuestro amigo Phil Rhodes. Nuestro amigo, lo voy a invitar eventualmente aquí al programa, a ver si acepta. Y nos habla por ejemplo acerca de cómo varias películas, perdón, varias series, ahorita vamos a hablar de películas, si se alcanzaban a respaldar o a grabar incluso en celuloide. Conforme va pasando el tiempo se grababan en otros materiales, el famoso Betacam SP, Betacam Digital, básicamente formatos de cinta, era como usualmente se archivaba. Pero hay casos que incluso son un poco de miedo, porque la BBC destruyó muchísimo contenido, muchísimo material que tenían, porque no tenían ni dónde guardarlo. Eso ha pasado también aquí en México, ha pasado en Estados Unidos y ha sido de repente gracias a las personas que se daban a la labor de tal vez grabarlo en su momento, antes de las videocaseteras. Por ejemplo, hay un caso muy interesante con la llegada del hombre a la luna y esto para los conspiranoides, desde luego que les va a resultar fascinante, porque van a decir ve ni siquiera hay evidencia, la BBC no tiene las cintas. Y fue gracias a que una persona estuvo grabando, por ejemplo, los audios y se hizo restauración con imágenes, con otros materiales de archivo, con material que no se había destruido, que pudieron restaurar la transmisión de la BBC de la llegada del hombre a la luna. Pero es una persona que literalmente con una grabadora de sonido, la fuente principal, estuvo grabando este contenido conforme se estaba transmitiendo. Entonces no es como que lo tenía con VHS. Ahí hicieron una mezcla, como acabo de escribir, y finalmente lo lograron captar. Recordemos que en México, precisamente en las Olimpiadas del 68, fueron las primeras que se estuvieron archivando de manera concienzuda y tiene una calidad de imagen impresionante. Además de que se estuvo transmitiendo a color, el archivo se estuvo manejando en celuloide. Eso hacía posible que se pudiera recuperar por otros medios. Actualmente, pues ya el cine, el celuloide propiamente, ya prácticamente no se está utilizando, ya son más bien medios digitales. Y eso nos agrega varios problemas, porque depende mucho de la resolución del material en el cual se está almacenando. Si son cintas, y por ejemplo, si tú estabas grabando en 35 milímetros, la calidad es bastante buena. Si estuviste grabando en 16 milímetros, más o menos puedes estirar la calidad entre un SD y un material en HD 1920x1080, dependiendo de, obviamente, el tipo de celuloide, el proceso de revelado y la conservación. Porque eso tiene que ver mucho con la calidad de la imagen que se tiene. Pero, por ejemplo, una copia de un programa de televisión hecha en 35 milímetros, se proyectaría, por ejemplo, en algo cercano al HD o al 2K, que es más preciso en cuestión de tamaños. Y pues, desde luego, de ahí podrías tener remasterizaciones para tener streaming. Incluso hasta se podría tentativamente sacar algo en 4K. Ahora, recordemos que tenemos muchas restauraciones de copias de películas, por ejemplo, de Orson Welles, que tienes el material hasta en 4K o hasta en 8K, te puede aguantar sin ningún problema. Pero ellos tienen el original en celuloide, que es lo que pasa con la televisión. En la televisión, el formato en el cual se almacenaba, sobre todo en series entre los 80s y los 90s, era más bien en videotape. A partir de los 70s es cuando se dejaron de hacer copias físicas gruesas en 35 en los canales en los que era posible. Entonces, pues, ahí va cinta. Entonces, series, por ejemplo, de ciencia ficción, aquí tenemos nuevamente el caso de Deep Space Nine. Pues resulta que tendrías que tener el material para poderlo digitalizar. La fuente tendría que tener buena calidad. Y aparte, tienes los efectos los cuales actualmente ya no se verían tan atractivos, los cuales puedes remasterizar. Y tienes un enorme problema. De entrada, los formatos de tamaño ya no funcionarían. O sea, estamos hablando de un formato cuadrado a un formato de widescreen para que lo vieran en su pantalla actual. Que igual muchos no se podrían exquisitos, porque pues lo quieren ver como fue transmitido originalmente. Pero además de eso, tienes que pasar por distintos procesos que te ayudan a que la remasterización sea adecuada. Un proceso de corrección de color, una remasterización de audio, sobre todo para que se escuche no solo en mono o en estéreo, sino tal vez hasta en un 5.1. Y eso, si en este caso la televisora tuvo a bien respaldar todo, todos sus materiales, podría llevarse a cabo. Sin embargo, es casi seguro que solo tengan las copias en otro formato y en otro manejo que vendría siendo el videotape. Entonces, no podrías... Sería un tremendo show quitarle el rayito, borrar los elementos o empalmarme otro rayito láser, por ejemplo, que se estuviera utilizando para que funcionara dentro de esta remasterización. Esa es una de las razones, básicamente, que el formato de entrada, al menos en televisión, pues no sería el ideal para tenerlo. Desde luego, se pueden buscar. Ustedes han visto... Podrán decir, pero he visto series viejísimas que actualmente puedo encontrarme en servicios de streaming. Sí, son otros procesos. Igual sus fuentes estaban mejor conservadas. Por ejemplo, me consta que en NBCUniversal sus series de televisión, que de repente son no series preproducidas, sino series que van al aire, como Saturday Night Live, pues ellos guardan todos sus materiales en Apple ProRes y tienen tres servicios distintos donde... Tres bloques, perdón, donde lo almacenan y pues tienen mucha calidad, ¿no? Entonces, es otro tipo de manejo. Pero esta no es la única razón por la cual de repente no se remasterizan los materiales. Ojo, porque también actualmente ya son pocas las compañías que te pueden hacer digitalización y después, pues tú tendrías que preproducir, perdón, pues producir para arreglarle el manejo como hablábamos del color o de los efectos. Pero tenemos casos, por ejemplo, en Los Años Maravillosos, que es algo muy sonado. Y bueno, este ha sido como que más obvio y básicamente es por el manejo de los derechos musicales, por lo cual se... Pues básicamente era imposible que se pudiera volver a lanzar en su momento en DVD o tal vez en servicios de streaming. Ojo, porque mismo Netflix, si no me falla la memoria, creo que lo tuvo disponible por un momento y la canción original, la del tema de Los Años Maravillosos, pues resulta que no pudieron licenciar y tuvieron que usar un cover. Aquí entra una pequeña variante porque el manejo de los derechos puede ser, en este caso, en referencia a la música, que tú estás pagando por los derechos al estudio, pero también se le paga al intérprete. Hay veces que tú puedes llegar a un acuerdo y puedes licenciar el uso de la canción, pero no la intérprete, pues buscas a alguien que haya hecho un cover y es lo que se, en este caso, se hizo, por ejemplo, para el caso de Los Años Maravillosos. Entonces ahí tienes algunas de esas pequeñas complejidades y en esta nota que les estaré compartiendo precisamente en la página en Patreon, pues resulta que también se encuentran que para el caso de Los Años Maravillosos, pues ¿qué creen? Se lograron licenciar prácticamente todas las canciones, pero había unas que tal vez no se podían. Por ejemplo, hay 10 canciones de Bob Dylan y si llegas a un acuerdo, pues de repente fue maravilloso, ¿no? Hay una rola de Pink Floyd, por ejemplo, que también ahí se escuchaba en uno de los episodios y había problemas con otras canciones. ¿Y qué es lo que puede hacer en este caso un estudio cuando quiere, en este caso, recomercializar la transmisión? ¿O por qué no se aseguraron los derechos desde el principio? Pues es muy simple, los derechos no se aseguraron desde el principio por la simple y sencilla razón de que en formato televisivo no se esperaba que tuviera más vida después de las transmisiones. Entonces, durante la duración de la serie, armamos el contrato y voy a utilizar tus canciones. De repente había quienes sí pensaban en la sindicalización y eso lo agregaban ahí. Los contratos actualmente básicamente son a perpetuidad, precisamente cuando quieren asegurar todos los derechos. Hay algunos casos en los cuales no. Por ejemplo, cuando hablamos de música en este momento, pues sabes que lo utilizamos y te firmo un contrato para tres años. Ya depende de cómo se haya manejado esto para poder tener, como se transmitió originalmente, pues la calidad y todos los elementos precisamente para la transmisión. Pero de repente también nos podemos encontrar con otros casos y aquí tenemos el costo de la producción que es con lo que partimos originalmente. Y estos son los números en inglés. Hay personas, por ejemplo, como Edith, que nos podría ayudar más a saber los costos aquí en México sobre las remasterizaciones. Y tenemos algo muy interesante. Por ejemplo, supongamos que tú tienes tu material en cine y que lo quieres procesar nuevamente. El costo precisamente para hacer un transfer, un scan de 35 milímetros a 2K, y es lo que estamos viendo aquí resaltado, es de aproximadamente 40 centavos por cada pie. Ahí échenle cuentas la cantidad de pies que se utiliza el pietaje, como se le conoce propiamente, precisamente para una película. Y aquí nos podemos ir a algunos de los costos. Entonces teníamos que para una película de 90 minutos podrían ser de 4 mil a 4 mil 800 dólares aproximadamente. Esto dependiendo nuevamente el tipo de material que se está utilizando. Pero nuevamente, eso no únicamente depende de la digitalización, sino que a final de cuentas esto también tiene que ver con el proceso que hablábamos porque solamente vas a creer que tenga una mejor calidad, lo cual implica por lo menos un proceso de, tal vez, de remoción de algunas fallas o aberraciones o cortes en el mismo celuloide que pudieron haber, manchitas, basura, tierrita, etcétera, hasta el mismo proceso de corrección de color porque el material ya se estaría viendo un poco mal. Y pues desde luego, aquí un colorista no te va a trabajar de gratis por estar trabajando en esta labor. Y si tú vas a lanzarlo, piensen como por ejemplo en algunos de los primeros DVDs que se lanzaron aquí en México, híjole, que en los cuales era interesante porque de repente tú tenías la copia que era de un VHS, lo digitalizaban y te lo vendían en DVD. De hecho, yo ahí debo de tener una copia de Perros de Reserva que está en ese formato y hasta los subtítulos estaban quemados o quemados significa que no los podías quedar, sino que estaban impregnados, incrustados propiamente en la imagen. Entonces, pues literalmente agarraron un VHS y lo transfirieron. Eso no te da una muy buena experiencia cuando únicamente lo pasas ahí y desde luego no hablemos del manejo de corrección de color porque ni lo tenía. Tenemos ya nada más como un dato final, cosas que se han estado trabajando por mucho tiempo y que así como hablamos del manejo de Disney con sus formatos físicos, a James Cameron pues una de las obras que se han estado esperando mucho es la versión remasterizada y en 4K de El secreto del abismo que se ha estado trabajando durante bastante tiempo y precisamente ahí tendríamos una versión muy interesante que valdría la pena, pero también tiene mucho tiempo que se ha estado trabajando y desde luego se le ha invertido bastante dinero y eso que no es una película tan vieja, pero por el uso de efectos digitales pues de repente tiene esas implicaciones. Y bueno, con eso terminamos esta entrega de precisamente Los Dailies. Esperamos vernos próximamente, tal vez al día siguiente, al día laboral siguiente, no sabemos, pero estaremos tratando de traerles esto de una manera más seguida y nosotros ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal!